Zafiro Zafiro Sé que ahora que ya te he entregado mi valioso corazón Uh, sé que no tendré que estar vacina en las miradas de tu sol No, no quieres regalar sonrisas que son solo para mí No, no, no intentes compartir con otras los encantos de tus besos que muero por ti Ven, que ya no quiero estar tranquila y esperar Ven, que me derrito en tu calor Ven, compartiremos este mundo entre tú y yo Ven, porque soy dueña de tu amor Ven, que corazón se me marchita si no estás Ven, que me derrito en tu calor Ven, que ya te extraño y no lo puedo soportar Ven, porque soy dueña de tu amor De tu amor Sí, porque no puedo tolerar esas miradas que te dan No, 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 no Ven, que yo no quiero estar tranquila y esperar Ven, que me derrito en tu calor Ven, compartiremos este mundo entre tú y yo Ven, porque soy dueña de tu amor Ven, que el corazón se me marchita si no estás Ven, que me derrito en tu calor Ven, que ya te extraño y no lo puedo soportar Ven, porque soy dueña de tu amor De tu amor Y no te olvides que la dueña de tu amor Soy yo